¿Qué ha pasado con tu corazón? Que se ha quedado ciego Y levanta entre tú y yo Un muro de silencio Se rompió el sueño de cristal Que imaginamos juntos Pero yo no te puedo olvidar Amoramiento ¿Cómo puedes vivir sin mí? Si yo me muero porque no te tengo ¿Cómo no sientes lo que siento yo? Que estoy perdido sin tener tu voz ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir? Por la vida sin sol Renunciando al amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? Y tal vez no me le va a importar ¿Por dónde va el camino? ¿Qué elegiste para continuar? Si ya no estás conmigo Pero es imposible abordazar A mi alma que te nombra A mi alma que te nombra A mi alma que te nombra Que estoy perdido sin tener tu voz ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir por la vida sin sol, renunciando al amor? ¿Cómo puedes vivir sin mí? Y me pierdo sin descubrir. ¿Cómo se hace para seguir por la vida sin sol, renunciando al amor? ¿Cómo puedes vivir sin mí?